Está con nosotros un invitado especial que es quien inicia. Cada miércoles habrá un especialista en el mes de lucha contra el cáncer. Y en esta ocasión nos visita el doctor Luis Alberto Martínez, ginecólogo-oncólogo. Con él vamos a tratar en principio y a inaugurar una etapa aquí en el programa de mañana, por lo cual le estaremos trayendo cada miércoles, repito, un especialista oncólogo y que trabaja arduamente por reducir la incidencia del cáncer y salvar las vidas de personas con una atención a tiempo. Buenos días, doctor. Buenos días. Gracias a tenerlo a usted, Luis Alberto Martínez. Buenos días, un placer para mí estar aquí en este programa compartiendo con ustedes y con toda la audiencia que nos acompaña toda mañana. Háblenos del cáncer de cervix. De mama. De mama, perdón. Aquí dice, bueno, es que hay un problemita en el guión, pero bueno, cáncer de mama. Cáncer de mama. Bienvenido, doctor. Usted en su área. No, también abarcamos la parte del cáncer de cervix. Ok. Pero como se conmemora en este mes. Es del mama. Sí, el cáncer de mama. Vamos hoy a venir a aportar unas cuantas medidas para que nuestras ciudadanas estén, sepan en qué momento deben de acudir a la consulta, a ser evaluadas por un especialista. Que ese es el objetivo, la prevención. El año pasado conocí a un hombre con cáncer de mama. Aquí. Sí, el cáncer de mama. Pero hay menos incidencia en hombres. Así es, el cáncer de mama en hombres es poco frecuente. Aproximadamente se estima que uno de cada 200 mujeres va a aparecer un cáncer de mama en hombres. Tiene peculiaridades de que es un poco más agresivo en los hombres. Entonces, se debe mucho a que el cáncer de mama en la mujer, los que tienen mejor pronóstico, son hormonodependientes. Y en los hombres no tenemos esas hormonas. Y los cánceres que aparecen con mayor frecuencia son cánceres más agresivos. Dios, Dios nos libre. Pues adelante, doctor, explíquenos. No, entonces, el cáncer de mama, como sabemos, es un tumor maligno que ha ido en aumento. Esto, en los últimos 30 años, ha habido una proporción al aumento en todos los países. Se ha convertido en una epidemia, cáncer de mama. Esto es influenciado, se estima que es influenciado mucho por el cambio de estilo de vida, los cambios alimenticios que tienen las pacientes. Y en esa parte es que tenemos que tratar de promover de que haya un cambio en cuanto a los estilos de vida, a ir al estilo de vida saludable de la paciente. Para tratar de disminuir un poco la incidencia de cáncer de mama. Tenemos que tratar de fomentar en la población a que hagan más ejercicios, a que coman más saludable, una dieta rica en fibra, rica en vegetales y en frutas. Y tratar de eliminar, dentro de lo posible, los factores de riesgo, como son el cigarrillo, el alcohol, que son factores que van a influenciar en que haya un aumento en el cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de mama no se puede prevenir de cierto modo en su forma completa, porque muchas pacientes que acuden a la consulta muchas veces tienen pocos factores de riesgo. Pero se sabe que mientras más se contribuye en disminuir los factores de riesgo, hay menos probable que aparezca. Doctor, ¿más o menos con qué frecuencia se necesitaría un examen? Ya no tanto preventivo, porque usted ha dicho que no se puede prevenir de por sí, pero para detectarlo, ¿más o menos con qué frecuencia necesitarían las damas hacerse exámenes? El cáncer de mama tiene un aumento en la incidencia aproximadamente a partir de los 40 años, con una incidencia más alta a los 50. Entonces, se estima que a partir de los 40 años, toda mujer debe de acudir a realizarse una mamografía, preferiblemente anual, para tratar de encontrar los cambios que puedan ocurrir en la mama lo más pequeños posible, para así tener un mejor pronóstico a la paciente. Existe también lo que es el tacto, el autoexamen. Así es. Principalmente, es bueno enfocarse en la parte preventiva, en tres parámetros, que son la evaluación por un especialista. Es fundamental que anualmente un especialista evalúe a la paciente, que toque las mamas y para poder encontrar cualquier anomalía. También es fundamental la mamografía que mencionamos y la parte que a la paciente le toca, que es evaluarse, la autoevaluación de la mama, que es recomendable que se lo realice por lo menos una vez al mes, lo ideal es una vez al mes, que sea después de la regla de la menstruación. Entre aproximadamente el día 5 o el día 10, posterior a la menstruación, es ideal que se toquen los senos. Hay unas maniobras que se realizan, que es con la palma de los dedos, en forma circular, se va a evaluar los senos, frente a un espejo preferiblemente, va a colocar las manos hacia arriba en diferentes posiciones, para cambiar la forma de la mama, y así ver que no haya ninguna anomalía. Lo que buscamos con eso es, porque sabemos que esas maniobras no detectan un cáncer temprano. Eso va a detectar un cáncer, porque ya va a ser palpable, y es un cáncer ya, pero es mejor eso que nada. Si hay pacientes que no tienen acceso a llegar a una mamografía, entonces eso es mejor que nada. Pero lo que buscamos ahí es que la paciente encuentre algún tipo de lesión que no tenía en el mes pasado, por ejemplo, que ellas se conozcan mes a mes su seno, y que así logren ver las diferencias que hay, para que cuando aparezca algo nuevo puedan decir, oh, esto no estaba aquí el mes pasado, ya puedan acudir entonces a revisarse. Muy importante. Escuchándolo, creo que hay una situación de educación. Muchas mujeres no comprenden su proceso hormonal. Es lo que entiendo, que al paso de su periodo, viene la ovulación, y es donde se activan las hormonas, y están más latentes. Es lo que creo que usted trata de explicarnos. Sí, después del paso de la menstruación, hay un proceso de disminución hormonal. Ah, disminución hormonal. Después de la menstruación, en el cual la mama, entonces, es más factible para la paciencia tocarse. Está menos tortuosa, menos edematizada, y menos dolorosa. Y la paciente tiene mejor tacto, para cualquier estructura que quiera palpar en la mama. Ya, entonces, el trabajo que realiza el oncológico en nuestra región, en San Francisco de Macorís, pero sé que vienen, ustedes dan los servicios a toda la región y otra parte del país. Así es. El oncológico hace un trabajo increíble. Yo tengo aproximadamente dos años en la institución, pero me he dado cuenta de la ayuda que aporta a las pacientes, porque no todas las pacientes tienen los recursos necesarios para hacer los estudios. Y increíble cuando van pacientes sin recursos y no tienen la facilidad para hacer estudios de inmunohistoquímica, que son estudios que hay que realizarle a cada paciente que se le diagnostica un cáncer de mama, que son costosos. No lo hacen en la institución, hay que mandarlos a otra institución y ellos buscan la forma de cubrirlo para que la paciente pueda realizarse el estudio y pueda recibir el tratamiento. ¿Al menos cuántas personas se atienden en este centro? ¡Uf! Son muchas. Porque... Porque dándome la respuesta, entiendo que estaríamos recogiendo la información de manos de un especialista y que está dentro de la institución, ¿de cuántas personas actualmente padecen por chequeo de cáncer? No, no. Allá son muchas pacientes que se ven a diario. No tengo un número exacto. Ok. Pero las consultas, el tiempo de consulta de cada médico aproximadamente son tres horas y se ven muchas pacientes, aproximadamente 15 a 20 pacientes en ese proceso. Es un proceso largo. Doctor, buenos días. Bueno, Carolina. Carolina Medina. Se integra. Este mes de concientización, me gustaría saber qué información usted maneja que se hacen a nivel del país de prevención, de orientación hacia las pacientes. Sabemos que en este mes se realizan muchas actividades y eventos, pero de manera constante, ¿qué informaciones usted tiene sobre esto? Bueno, en este mes, todas las instituciones del Estado hacen su promoción para fomentar que la mujer acuda a realizarse sus chequeos de mama. Y instituciones públicas y privadas hacen unas, las privadas hacen un cierto descuento, casi todas. Y gratuito, alguna. Sí, y muchas, sin diferencia, las pacientes con aseguradas, de tomas de biopsia, de mamografías, de sonomamografías. Casi todas las instituciones públicas en este mes se enfocan en llamar la atención de la paciente porque ese es el objetivo de este mes, sensibilizar a las pacientes y a la población. De manera normal, aparte de este mes, ¿usted conoce campañas que se realizan en prevención del cáncer de cervix? Sí, claro. En el oncológico tenemos ahí la campaña que se hace, se hace una caminata para promover el cáncer de mama que es donde se agrupan muchas personas, incluyendo muchas pacientes que han padecido la enfermedad que han sido curadas allá, que están en tratamiento, acuden cada año a apoyar la actividad. Doctor, el hecho de ver la palabra cáncer en un diagnóstico da escalofríos, pero hay un caso que aterra aún más a las mujeres afectadas de cáncer y es la mastectomía. ¿La qué? Es la estipación de los senos o de parte del seno afectado de cáncer. ¿Hay algún avance que evite llegar a ese extremo en el caso de los pacientes que padecen de cáncer en serio? Claro, claro. Hoy en día estamos muy avanzados en cuanto a la cirugía conservadora de la mama. Eso va a ser posible siempre y cuando se detecte temprano que sea un estadio temprano del cáncer. En eso hay que hacer hincapié de que el cáncer de mama, como dije anteriormente, no se puede prevenir 100%, pero sí se puede lograr una sobrevida alta de más de un 95% cuando se detecta en un estadio inicial. Una paciente en el 95% puede recuperar su salud si se detecta temprano. En base a ese estadio en el que se va a encontrar el tumor, entonces se le pueden ofertar a la paciente los diferentes tratamientos y manejos de la mama. Existe cirugía conservadora de la mama que conservan la piel de la mama, se le colocan implantes, existen cirugías que se le hacen, se le estirpa solo una porción del seno, se le hace un injerto de piel de otro extremo, sí existen, todo va a depender del estadio de la enfermedad en que se diagnosticó. Mientras más temprano, mejor. Doctor, le agradecemos su visita y que nos traiga estas informaciones y atención a todas las mujeres, las damas que nos ven y sintonizan de mañana para que en este mismo instante empiecen a tomar las medidas preventivas de chequeo de autoanálisis, ya el doctor ha explicado en qué momento hacerlo y cómo hacerlo para de esa manera ver si hay alguna diferencia de cómo estaba su seno el mes anterior. Quiero hacerle una pregunta al doctor finalmente. Es respecto al tema de la prevención y el hallazgo de resultados, los diagnósticos. Porque siempre escuchamos que hay personas o a veces escuchamos que hay personas que se hacen sus revisiones y chequeos. Entonces, se le detecta en una de esas evaluaciones. cuáles son los criterios o los parámetros que los doctores toman para decir si esta paciente tiene cáncer, aparte de cuando encuentran algún quiste o cosas así como en las analíticas, ¿cómo el médico sabe que podría haber una enfermedad cancerígena? En la mamografía, que es el estudio de excelencia para el cáncer de mama, van a aparecer las imágenes que nos van a llevar a una sospecha de que la paciente tiene un probable cáncer. Después de la sospecha, por la característica que tiene la imagen, entonces se va a proceder a una biopsia. Ya la biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico final. ¿Y los resultados analíticos? ¿Hay variaciones, me imagino? Hay marcadores tumorales que utilizamos en algunos tumores que pueden aparecer. Principalmente en el cáncer de mama se utiliza mucho el CA15-3, que es un marcador tumoral, pero tienen sus usos específicos. No podemos decirle a una paciente que tiene un cáncer solamente porque tenga un marcador, porque los marcadores suelen elevarse por varias circunstancias, no específicamente por el cáncer. Y así, en el seguimiento de una paciente con cáncer de mama que está siendo tratada, se suelen hacer los marcadores para darle seguimiento y ver si puede aparecer una residiva de la enfermedad. Un mensaje final a todas las damas y a los caballeros que también pueden sufrir el cáncer de mama. Claro, claro, que hay que tratar, como mencioné anteriormente, de prevenir los factores de riesgo, hacer ejercicios, comer saludable, tener una vida, llevar una vida saludable, eliminar el alcohol, eliminar el tabaco dentro de lo posible y tratar de realizarse sus estudios de imágenes periódicamente, su mamografía cada año, su evaluación por un especialista cada año y la auto-evaluación de la mama mensualmente. Muy bien. Excelente. Gracias, doctor, por la visita. Ya saben, amables televidentes, durante todo este mes, cada miércoles, tendremos la visita de un especialista o un personal del oncológico aquí, sobre todo porque estamos en una campaña en contra del cáncer de mama, tratando de reducir su impacto y salvar la que la obtienen. Ese es el plan. ¿Verdad, doctor? Así es.